pero será producto esto de cuando se estuvo diciendo que había algunas maras que habían venido y que se puso ¿Por qué cree usted entonces que está pasando eso? Yo creo que, bueno, que la falta de turismo ha sido porque ya no hay como le digo, como no hay que venir a ver a Bayonet Es como que uno viene y dice, pero yo no voy a ver solo el parque Eso es todo Ni siquiera hay un entretenimiento para mí No hacen como antes, que viene agarrado a estar haciendo cada 15 días que traían cantantes, que animaba a la gente que la gente venía a ver algo Ahora, ¿qué es lo que viene de la gente? Solo a comer, a buscar a la artesanía y a eso es todo No hay nada más que ver ¿Y quiénes organizaban eso? Las autoridades municipales O sea, pero son nuevas autoridades Y no han tenido ustedes como restaurantes, un acercamiento con ellos para decirles que impusen una estrategia que les pueda... Lo que van a hacer mañana es que van a lanzar la marca de Bayonet Que por igual nos perjudica porque dicen que no podemos sacar las mesas Y por lo general, a la gente le gusta sentarse afuera ¿Y entonces para qué van a lanzar esa iniciativa de Marca Bayonet si no les beneficia a ustedes? Sí, en lo que no entiendo, se supone que es para que venga más turismo, beneficio a los restaurantes, a la comida y a la comida y a la comida Entonces, pero no... Si no dejen que los restaurantes saquen lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo van a promocionarlo? ¿Y esa iniciativa fue cabildiada con ustedes para que ustedes expusieran su punto de vista? No, la verdad, no sé cómo está bien, por eso no nos llegaron a dar la nota hoy Es que ya no pueden sacar las mesas De mañana a partir de las 5 y media no se pueden sacar las mesas Pero además, esa ha sido la costumbre en Valle de Ángeles Y bueno, por ejemplo, si usted ve reportajes sobre turismo en Italia, en Francia, en España Lo que llama la atención en las plazas son las mesas con sombrías afuera Exacto, pero ellos dijeron que no, que a partir de las 5 y media de la mañana no pueden haber mesas de ropa, los de nuevo afuera Hasta el nuevo aborde O sea que esto va a implicar aún más la situación caótica o de crisis para los restaurantes Sí, porque digamos hay restaurantes que las mesas se quedan muy afectadas adentro Entonces a veces van a meter las mesas Luego se van a sentar los clientes, se van a sentar muy... Se van a sentar muy acogidos, ni apretados En cambio, la gente siempre busca vivir No, las mesas de afuera Las mesas de afuera Que fuera Que fuera O sea, es lo que le gusta estar afuera y estar viendo todo alrededor Afuera, ¿qué le va a gustar estar? Es rara la gente que le va a gustar comer adentro Entonces ahí, ¿no? Aferta la hora de ir Aferta la hora de ir